Solo querían una botellita para celebrar el 14 de febrero. Unos clientes de un supermercado en Playa del Carmen, Quintana Roo, se volvieron virales en redes sociales. Luego de romper decenas de botellas de alcohol por medio de TikTok, la usuaria Anitta027 compartió este video donde se observa a las personas sostener la mercancía. Sin embargo, alrededor de ellos se encuentran botellas estrelladas. En la grabación, se explica que las personas solo querían una botellita para celebrar el 14 de febrero, pero al querer agarrar una, la repisa donde estaban terminó por colapsar, por lo que decenas de ellas cayeron al suelo y se quebraron. Finalmente, la usuaria aclaró en la sección de comentarios que los clientes pagaron su botella que llevaron y se fueron sin que les cobraran el resto. Hasta la tarde de este viernes 17 de febrero, el video cuenta con 5.3 millones de reproducciones, más de 196.000 likes y con varios comentarios por parte de usuarios. La culpa no es del cliente, es del que acomoda. Mi peor pesadilla cuando paso por el lado de vidrearía. Los que acomodan el producto se pasan, todo lo dejan mal acomodado y casi para caerse. Y, qué bueno que no estaba ahí, porque me pongo a lamer el suelo. Son algunas reacciones de internautas. Son algunas reacciones de internautas.